¿Qué es la situación política en torno a lo que se ha generado? Bueno, ¿cómo está habiendo toda esta cuestión ahora ya con el fallo de la Corte del día de ayer? Era el día D, todos esperando a ver qué era lo que definía la Corte. Finalmente se inclinó para la postura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero con los dichos de la Vicepresidenta de la Nación muy fuertes, el Presidente también, ¿qué evaluación hace de este episodio? A ver, me parece que hay que desdramatizar todo. La Corte es un tribunal constitucional, su función es asegurar la supremacía de la Constitución, que cada uno de los poderes ejerzan sus facultades dentro de los límites que le marca la Constitución, la defensa, obviamente, de los derechos fundamentales. Y me parece que en esa línea la Corte ha dado un respaldo muy fuerte al federalismo. Este es un tribunal que ha robustecido bastante al federalismo argentino en los últimos años. Es el mismo tribunal que justamente en el caso de Santa Fe dio un impulso muy fuerte al federalismo fiscal, impidiendo las detracciones inconstitucionales que la Nación le hacía a las provincias del 15% para la ANSES. Es el mismo tribunal que ha impedido las reelecciones indefinidas por parte de algunos gobernadores, diciendo que esto violaba el sistema republicano. Y en el caso me parece que ha quedado ahora otro paso más, estableciendo, bueno, que es necesario cuando haya facultades concurrentes en materia de educación y de salud, que la Nación deba concertarlas a través de un mecanismo cooperativo y de buena fe con cada uno de los estados provinciales. Y le ha dado a la Ciudad de Buenos Aires un estatus no igual al de una provincia, pero análogo en muchas de sus características federadas. Ahora, ¿está de acuerdo con lo que dijo la vicepresidenta, inclusive dándole un tono fuerte, digamos, a sus declaraciones? No, no, claro que no. A mí me parece que hay en pugna dos concepciones distintas, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos en una democracia constitucional. Y esto significa que los tribunales constitucionales tienen que defender la Constitución por sobre la voluntad de las mayorías. En las expresiones de la vicepresidenta me parece que está la idea de que las mayorías no pueden tener límites. Es decir, que los tribunales, como no los vota nadie, no pueden poner algún tipo de restricción a los deseos de la mayoría. Bueno, y eso es así, porque las mayorías tienen que gobernar dentro del marco de la Constitución, incluso respetando los derechos de las minorías que están consagrados en la Constitución. Y los órganos encargados de que esto ocurra, obviamente que son órganos que no vota nadie. No vota nadie porque tienen que ser independientes ni parciales. Por eso son los mayoritarios, que son los jueces. Esto no, por supuesto, no comparto en absoluto esas expresiones. Y me parecen malas porque yo creo que es una responsabilidad de todos tratar de fortalecer la credibilidad de la justicia. Este hostigamiento permanente lo que hace es horadar la confianza de la gente en los fallos judiciales. Yo ayer, cuando charlamos con mis compañeros, me hacía esta pregunta. ¿Puede este fallo de la Corte, de alguna manera, sentar una jurisprudencia para que el día de mañana a cualquier provincia no le guste una determinación similar del Gobierno Nacional y puedan pararse? ¿La Corte ya falló sobre esta cuestión o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la posibilidad de que cualquier provincia reclame ante una medida del Gobierno Federal, eso está abierta desde siempre. En el caso concreto, la Corte no dijo que no debiera haber clases presenciales. Lo que dijo es que las razones que suministraba ese decreto no eran suficientes justificativos. Ya que significaba una restricción a la autonomía de la ciudad, tenía que dar buenas razones de que las causas de propagación del virus estaban dadas en las clases. Y dice, el decreto no demuestra eso. Pero no dijo tampoco que el Gobierno Nacional no pudiera tomar medidas de esta índole. Importante esto que usted marca, ¿no? Lo que dice Fallo en realidad es que no está en el decreto la justificación suficiente por tal medida. Sí, sí, correcto. Porque la Corte lo dijo muy claramente, se trata de facultades concurrentes. Por eso la apelación que hace repetidamente la Corte a que haya mecanismos de cooperación entre las provincias y la Nación. Bueno, y en definitiva esto yo creo que es lo que apiramos todos, ¿no? De que sea la política la que resuelve estas cosas y no los jueces. Es decir, a mí me parece muy malo que no haya podido haber acuerdos y que haya tenido que recurrir a los tribunales. Lo lógico sería de que esto lo resolviera la política, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hay algunas teorías de abogados constitucionalistas, incluso locales, que hablan de que la Corte ha roto el sistema de contrapesos que tiene la política con este fallo. ¿Qué tiene usted para contestar sobre eso? No veo por qué rompió el sistema de contrapesos. Lo que la Corte estableció muy claramente, bueno, cuál es el ámbito de competencia en materia de ejercicio de poder de policía entre la Nación y las provincias. Y en definitiva, lo que dijo no dijo algo novedoso, sino que reiteró algo que es corriente, que es decir que las provincias tienen competencias en materia de salud y en materia de educación. Y lo que ocurre cuando aparecen supuestos interjurisdiccionales, como es el caso, como es el caso de la epidemia, imprescindiblemente tiene que coordinarse con la autoridad federal. La Corte repite una frase que es antigua, pero que me parece que es demostrativa de cuál es el espíritu. La Corte dice, las provincias tienen un poder originario e indefinido, porque son las que dieron origen a la Nación. En cambio, el gobierno federal tiene un poder delegado y limitado. Es decir, son las provincias las que han delegado en la Nación las facultades que ésta tiene. ¿Héctor? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, varias cosas se me ocurren preguntarle. La primera, como dice el voto del doctor Rosencrantz, que efectivamente esto que usted planteaba anteriormente sobre la autonomía, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar sus propias decisiones, aunque también resalta, es facultad de la política llegar hacia un lugar común en materia de políticas públicas, en este caso sanitarias. Santa Fe se está dando algo interesante, que es que, por ejemplo, el intendente Rosario está en desacuerdo con la calificación que le dio la Nación sobre sus condiciones epidemiológicas, y lo está discutiendo, donde lo tiene que discutir, con Perotti y con la Nación en un ámbito común. La pregunta, entonces, ¿no actúa la Corte con mucho rigor, con mucho formalismo, frente a una situación que es realmente excepcional, en donde la Nación consigue los respiradores, consigue la vacuna, es rector a la política sanitaria respecto a COVID? Digamos, ¿no es un fallo muy de escritorio en relación a todo lo que está pasando en la calle, de verdad? A ver, a mí me parece que es un fallo que sienta a principios, y respecto a estos principios yo creo que son razonables y no hay que discrepar. En cuanto a la medida concreta, bueno, lo que dijo la Corte es que el decreto no lo justifica. Si lo hubiera justificado sería admisible, según ese mismo punto de vista. Y lo que yo creo que lo más valioso es la exhortación que hace la Corte para buscar caminos en común. Yo creo que la angustia que está padeciendo toda la sociedad argentina, las restricciones que estamos sufriendo todos, la incertidumbre, el futuro, exige a las autoridades públicas hacer un esfuerzo mayor para tratar de encontrar acuerdos y coincidencias. A mí me parece que las disputas políticas hay que tratar de superarlas, dejarlas de lado, y que no sean los tribunales los que tengan que resolver esto. Si esto hubiera ocurrido, si hubiera acuerdo respecto de las medidas, bueno, nunca hubiera ocurrido este fallo. Bueno, y antes del fallo, incluso cuando llega a la Corte el planteo, la jueza Jaitón de Nolasco también tenía una mirada, de hecho es la única que no vota, tenía una mirada de que la Corte, no sé si técnicamente voy a ser preciso, pero la Corte no debía abocarse a un ruido, a un problema que debía resolver estrictamente la política, porque en definitiva me parece que eso es lo que está generando más diferencias entre un lado de la biblioteca y otro respecto a la política sanitaria. ¿Quién es el rector de alguna política sanitaria en pandemia, en una situación excepcional? ¿Un hombre, una persona votada por la mayoría del pueblo argentino, o lo tienen que hacer cuatro, tres, dos, cinco jueces en este caso de la Corte? ¿Usted cree que debería sancionarse una ley que corrija todo esto, que fije parámetros, que diga, bueno, desde este estándar de esta situación se levantan, se cortan las clases, se corta la circulación, cuando se llega a este estándar se habilita la escuela, se habilita la circulación? ¿Usted cree que una ley podría corregir todas estas diferencias? Bueno, a ver, varias cuestiones de por medio. Primero, Elena Hayton de Nolasco lo que cree es que la Ciudad de Buenos Aires no puede litigar en competencia originaria porque no es una provincia. En consecuencia, no tiene una calidad de sujeto aforado, por lo cual entiende que este caso no es competencia originaria de la Corte. Por eso no vota ahora. Todo el resto de los jueces de la Corte sí entienden que la Ciudad de Buenos Aires, al igual que cualquier provincia, puede litigar en competencia originaria. Este es un punto. El segundo punto. La Corte no decidió la política sanitaria. Dijo que las razones que se habían dado para una restricción de derechos no eran suficientes. Y esto me parece que está bien en este sentido. Me parece que es saludable que la Corte haya reivindicado en el fallo. En primer lugar, que la emergencia no suprime por sí mismo derechos y que la emergencia hay que resolverlo de acuerdo también a la Constitución. Y está muy bien también de que toda restricción de derechos puede ser controlada por la justicia acerca de su razonabilidad y proporcionalidad. Estos son principios que están muy bien. La cuarta cuestión, lo de la ley. El gobierno ha dicho que va a enviar una ley y probablemente una ley marco, yo supongo que debe ser una ley de delegación legislativa, bueno, puede establecer criterios más ciertos, ¿no? Por supuesto que en materia de delegación, el Congreso tiene que fijar cuáles son las bases, las bases políticas. Es decir, qué se delega y dentro de qué márgenes. Sin duda, por supuesto que yo prefiero siempre, porque es el camino natural y ordinario, el Congreso el que resuelve estas cuestiones en un DNU. Y sobre todo estando el Congreso abierto, es lo que nada impide que el Congreso establezca determinados parámetros respecto de cuáles pueden ser estas restricciones de derechos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Al contrario, buenas tardes a todos. Gracias.